Música Aquí le traigo para usted doña Enriqueta Por a mi que te he fresquísimo a mi uleta Y me le guarda también a mi se apoya Estas rejísimas y pescas amacolas También le guarda a mi compadre mucho A los riñones flores de caracucho Y me le dice también a mi apiferia Que aquí le dejo las manitas y las golenitas Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Tengo amores con Fabiola, con Lucía y con Gare Tengo amores con Lucía, con Teresa y con Tranquil Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Como en el perro cultivo las travesinas Para ofrecerte la sanguínea y trementina También cultivo las manas de Margarita Para ofrecerte la sanguínea rosita También le traigo con gusto a María Elena Un ramillete de fresquísima violeta También le traigo para las niñas marinas Un ramillete de perfume a las tareas Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con López y con Raquel Ay, yo soy, yo soy el jardinero 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 Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con López y con Raquel Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, 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 yo soy el jardinero